El director ejecutivo del Instituto de Telecomunicaciones y Correos, Orlando Castillo, aseguró que próximamente estarán llegando al país nuevos equipos de la empresa china Chinguey, cuyo inicio de operaciones beneficiará en gran manera a los usuarios nicaragüenses. Están viniendo los equipos, esa es la primera parte, esa empresa se actualizó el 22 de noviembre del 2012, ¿verdad? Además, del 2012, tenía un plazo de tres años para estar instalado, con una inversión inicial de 300 millones de dólares, ¿verdad? Ya vinieron los primeros 100 millones de dólares en equipo, y estarán por venir en los próximos dos o tres meses otros 100 millones de dólares y otros 100 millones de dólares a fin de año. Con eso ellos cubrirán la primera parte del compromiso que tienen en Nicaragua, ¿verdad? De telefonía celular, convencional, internet y otros servicios, ¿verdad? De telecomunicaciones. Castillo destacó que recientemente arribó a Nicaragua una primera parte de los equipos que la empresa usará para brindar telefonía, internet y otros servicios de telecomunicaciones en el país.